Desde sus inicios, las telenovelas en Colombia han sido uno de los géneros con más auge en nuestra sociedad, gozando de gran popularidad, convirtiéndose así en un lugar de encuentro familiar. El éxito arrollador de las llamadas narco-telenovelas ha dado una nueva gama de valores y antivalores que la sociedad moderna colombiana ha ido sumando a su imaginario de país, donde el sexo, el dinero fácil, son los objetivos primarios de los protagonistas, calando profundamente en los espectadores. Las telenovelas aportan al desarrollo integral de las familias colombianas. Es indispensable que la academia se involucre en asuntos televisivos. Para que las telenovelas colombianas mejoren sus contenidos, es necesario el acompañamiento constante de miembros de la academia. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles la responsabilidad que tiene la academia en el estudio y análisis de la televisión nacional y los elementos que puede aportar la pedagogía en el desarrollo tanto de contenidos como de formación de audiencias, utilizando las nuevas tecnologías para lograr televidentes más críticos y responsables. Bienvenidos. La televisión colombiana me parece que tiene sus ventajas y sus desventajas, pues porque hay veces que traen contenidos positivos como otros que son absolutamente fuera del contexto, como algo que no trae ningún aprendizaje, no sé. La novela también ha evolucionado un poco, está como más de acuerdo con la situación actual del país y son temas que tienen que ver mucho con la actualidad, ¿no? Creo que también le falta más contenido hacia lo estudiantil, como hacia conceptos más positivos y no tanta violencia como la que se está viendo últimamente. Lo que se nota a través de los correos que permanentemente se están recibiendo en la Defensoría del Televidente es que la mayoría de los televidentes colombianos son fieles seguidores de las telenovelas. Llámense como se llamen. Bueno, a lo largo de la historia de la telenovela en Colombia hemos pasado de realizar adaptaciones en un principio, por ejemplo, de la literatura universal, luego pasamos a lo que llamamos el boom latinoamericano en el que tomábamos historias de autores de Latinoamérica y las llevábamos a la pantalla. Cuando entra con fuerza la telenovela regional, si bien la literatura sigue presente, ya se basa más en historias cortas. Y luego, cuando llegamos a lo que llamamos la internacionalización de la telenovela, lo que vemos es que se comienzan a explorar una serie de temas a los que se les empiezan a encontrar algunas aristas. La telenovela urbana, digámoslo así, que yo puedo recordar, por ejemplo, en 1990 o 91, se comienza a explorar con producciones como Amar y Vivir, en el que efectivamente ya hay una masificación de la televisión, tenemos mucho acceso a la televisión y lo que queremos es mostrarle un país cercano a los televidentes. Hoy por hoy yo siento que la novela ya dejó atrás ese tema, digamos, de la persona y se metió más en los problemas de la ciudad, y se metió más en los problemas del país, y se metió muy en la entraña del problema de la gran urbe. Y en Colombia, obviamente, el tema del narcotráfico, sobre todo en los últimos 20 años, es el tema que estalla cada vez que se hace un análisis de carácter sociológico de nuestras ciudades. Entonces, siento que en lugar de haber existido como una evolución, lo que ha habido es una interrupción abrupta de las temáticas que han venido trabajándose en la novela para darle paso a unas nuevas tendencias urbanas, a unas nuevas tendencias de ciudad, y ahí es donde yo siento que todavía falta mucho entender lo que propone narrativamente la novela, analizando los problemas de ciudad y cómo realmente se viven los problemas de ciudad y cómo lo están percibiendo también las audiencias que se retrata ese fenómeno de ciudad. La novela es un género en el marco de todo lo que significa el manejo de la imagen para la comunicación de sentido y la construcción de expresiones de identidad, tanto como historias y narraciones de naturaleza vivida, como en la condición misma de lo que significa plantearnos el futuro y desarrollar posibilidades que están inéditas y que se transmiten a las generaciones a través de la imagen figurada. La televisión como medio, como espacio que propone ideas, valores, sensibilidades, es una instancia educadora como la escuela, como la familia, como otra más. Por algo se le ha llamado también, incluyendo ahí en los medios generales, la escuela paralela, otro espacio de socialización. Por eso es muy importante estudiar qué hay en el fondo de la telenovela, porque la telenovela lo que hace es recoger el sentido para una época, para un momento, para una coyuntura, y proyectarlo dentro del campo de la continuidad del tiempo, en la perspectiva de hacer del tiempo un espacio de desarrollo, de significación y sobre todo, diría yo, de comparación con las vivencias subjetivas y personales de quienes ven la telenovela. La academia y, como dije, la universidad debería aportar elementos para trazar políticas públicas alrededor de la televisión, que, como se sabe, la televisión tiene mucho que ver, aporta para bien y para amar en lo que tiene que ver con la cultura de un país. La realidad nacional es una fuente de inspiración para las producciones televisivas que retoman personajes y vivencias para llevarlos a la pantalla y así crear identidad en los públicos. Formar a los televidentes con una visión objetiva y crítica es la misión de la academia. Ya regresamos con Historias con Futuro. No me gusta ver novelas porque son casos por lo regular todos trillados y últimamente les ha dado por, como por sacar a la luz pública a través de las novelas, los episodios más atroces del país. En RCN y Caracol se volvió una cantidad de novelas, que eso no estoy de acuerdo con las novelas. Al fin y al cabo, las novelas están criticadas y todo, pero son como que las únicas que se dan la oportunidad de decir las cosas que pasan, que sí, que los políticos se meten con la droga, que los drogos se meten con la política, que los narcos se vuelven rebeldes, que los rebeldes se vuelven narcos, que sí, como que uno decía... Pero ya entonces como que empezaron, hubo ejercicios como bastante, como hasta saludables, pero ya después empezó a degradarse la cosa, empezó a tomar un tinte, otra vez comercial, otra vez, entonces te van a vender el estereotipo, entonces queda uno como aburrido. Porque las novelas, de hecho, no sé, de hecho ya están más... hasta las están repitiendo, o sea, ya no tienen ni creatividad, ya las están repitiendo desde hace muchos años. Más de enseñanza y como quitarle tanta violencia, porque es que es lo que más aprenden los niños de hoy en día, y sin más enseñanza, más pedagogía. No, la televisión colombiana ahorita ya está subiendo mucho de nivel, antes era como muy atrasada, pero ahora ya todos se están dando cuenta de la situación que vivimos ahora a diario, de las cosas que pasan acá en las calles. Hay muchos programas que deberían ser para los niños, y no estoy de acuerdo con ese programa de pandillas, que eso es muy mal para los niños y para los jóvenes de hoy en día. Por ejemplo, en las últimas producciones de los dos canales principales se ha visto eso, ¿no? Se trata de sacar un mensaje, yo pienso que ellos tratan de dar un mensaje a la juventud, por ejemplo, en el caso de las novelas estas de Sinteta No Hay Paraíso, todas esas cosas así, tratan de dar un mensaje, que es una realidad cruda, pero es realidad, y eso sucede. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Le haría falta como algo más de reflexión, algo que ponga a pensar a la gente, algo que no solo incite a la mafia, sino que incite a las personas como a reflexionar, a hacer las cosas mejormente. El tipo de enseñanza que quieren brindar con este tipo de novelas no es el correcto, o los colombianos tal vez no lo estamos tomando de la manera correcta. Ya se muere la conciencia y la sensibilidad, cualquier cosa que se diga solo será verdad, si se muestra a color y con mucha proyección en tu inmaculada caja, la televisión. Desde el momento y siempre presto la atención, ¿qué pasó? Le falta reflexión a la televisión. La telenovela en Colombia se ha convertido en un educador sin proponérselo, fomentando modelos de conducta que terminan formando en los espectadores certezas acerca de cómo se debe obrar correcta o incorrectamente. Este aspecto educativo surge de la identificación del público con los personajes y las situaciones extraídas de la realidad. Creo que hoy la telenovela actual juega un poco más a eso, a tomar esos temas de importancia para la sociedad, los temas que se vuelven agenda para el país y los ponen sobre la mesa, sin llegar tampoco a hacer un análisis más allá, tal vez precisamente por ese carácter que tiene todavía de ser un género para el entretenimiento. No hablas del narcotráfico, de la mafia y toda la problemática sociopolítica que se ve es por la ausencia de conocimiento que existe por parte de los colombianos. No existe la cultura de leer, no existe la cultura de estar informados. Entonces digamos que se aprovecha la telenovela a través de este género que llega más fácil al televidente y a través de historias y de personajes quizás muy acordes con la personalidad de cada quien se llegan y se cuentan estos fenómenos y por eso han gustado tanto, porque se aprende de actualidad de una manera mucho más divertida, de una manera mucho más ágil y sobre todo por la misma necesidad de entender los hechos actuales, por qué son la consecuencia y de qué son la consecuencia. Es un fenómeno que podría parecer paradójico porque las personas se quejan bastante de que hoy en día se estén presentando este tipo de historias en la televisión, sin embargo son programas que siempre marcan altos índices de audiencia. El problema realmente no es que se aborde el tema del narcotráfico en la televisión, sino el tratamiento específico que se hace de este tema, fundamentalmente a partir de la construcción de estereotipos y de personajes. Cuando nosotros vemos una serie de televisión como El Capo o como Las Mujeres de la Mafia y hacemos un análisis de personajes de estas series, lo que encontramos son personajes bastante atractivos para el público colombiano, que pueden reflejar muchas cosas que los colombianos quisieran llegar a hacer y esto pues a todas luces es bastante inconveniente porque podríamos estar generando una doble moral en el espectador que por un lado en la vida real critica las acciones de la mafia, pero por otro lado de la ficción está apoyando implícitamente lo que los personajes terminan haciendo en sus labores delictivas. La imagen internacional con telenovela o sin telenovela es terrible porque somos los mejores productores de cocaína y los más eficientes exportadores de la misma. Eso no lo han hecho las telenovelas, eso lo han hecho los expertos en el tema de la exportación y del tráfico de estupefacientes a pesar de la lucha que se ha hecho desde Colombia, pero no se ha terminado todavía con este flagelo. Entonces yo vuelvo y repito, pongámonos de frente al problema y veamos dónde están los responsables y cómo podemos asumir el problema de una manera real a través de los medios de comunicación y no con la doble moral. Un tema importante a tener en cuenta es que la televisión es un reflejo de la identidad de los pueblos, de los países, de las ciudades o de las múltiples identidades porque hoy en día se habla de que no hay una sola identidad, sino que los colombianos como tal tenemos múltiples identidades por regiones, por grupos sociales, por afinidades y lo que está haciendo la televisión es tratando de reflejar cierta identidad, pero creo que es una deuda gigante que la televisión tiene realmente con Colombia y es mostrar las diferentes identidades que reflejan el país. Habría muchos países por representar, pero hay uno que más vende, yo creo que es ese, el writing, ¿no? Porque es el país que tenemos y es el país que nos están vendiendo, etcétera. Pero hay otros países, para hacer una telenovela, una telenovela, para hacer una producción, para hacer un cine, para hacer una novela escrita, no necesariamente hay que hacerlo en torno a eso. Si usted mire la literatura colombiana hoy, lo que más se está escribiendo y lo que están haciendo los periodistas es alrededor del narcotráfico, la violencia y el secuestro, uno dice, hace parte del país, es un flagelo, sí, pero hay otras cosas que están esperando que la televisión los mire. Las telenovelas colombianas de los últimos tiempos están siendo recurrentes en mostrar una producción de alta calidad tecnológica, pero con contenidos censurables. El exceso de las temáticas es un mal que acosa a la televisión colombiana, especialmente las series que proponen los canales privados a las audiencias. Creo que uno no puede leer la pluralidad de Colombia desde el narcotráfico, porque desdibuja el pensamiento de las regiones, desdibuja las regiones en su pluralidad creando estereotipos. Lo que yo he notado es que hay una gran distancia entre la academia y los creativos que se podrían aprovechar mutuamente para producir esas mismas historias. Creo que en este país hace falta espacios para el diálogo, para la comunicación abierta, para una conversación donde los otros tengan cabida. Y estoy hablando desde las relaciones interpersonales hasta los procesos que desarrolla la industria televisiva en sus formatos y contenidos. Lo menciono porque la forma como nosotros conversamos a veces es restringida y prevenida. Y parto de esto porque no puede haber una construcción de la democracia si no hay espacio para la pregunta, para el deseo. Ahora sí vamos a lo que podría aportar la comunicación desde las facultades. Creo que estos espacios son vitales para la formación de audiencias críticas. No solamente fustigando un tipo de género, sino generando espacios para que desde otros ámbitos como la escuela, como la calle, como las familias, construyamos audiencias críticas. El esquema educativo propiamente se refiere a lo formal, pero ha dejado de lado el campo de lo informal, que normalmente se mueve en el espacio amplísimo y generoso de los medios de comunicación. La televisión tiene un papel fundamental y debe ser desde la academia analizada, examinada, revisada y a su vez debe la academia construir pensamiento, explicación, descripción, desarrollo de lo que allí ocurre para que quienes tienen la responsabilidad de la orientación de las poblaciones y de los grupos tengan criterio para poderlo hacer. Entonces, los comunicadores nos vamos a diferenciar en qué, en que tenemos que darle sentido a esas producciones, en que tenemos que aportar lo que es el análisis, lo que es la investigación, lo que es el que estamos comunicando y es ahí donde realmente nosotros tenemos un gran reto para pensar la televisión, pero ya no solamente la televisión, es el lenguaje multimedia, el lenguaje audiovisual al servicio de la formación de una comunidad y de un ciudadano. A esto hay que agregarle necesariamente una televisión que ya no está aislada de los demás medios de carácter audiovisual, los consumos de video por internet, la propia posibilidad de generar grabaciones y clasificaciones de programación a la cual yo tengo acceso, hacen que esas audiencias cada vez sean más dispersas, más atomizadas y por eso hoy por hoy se habla del famoso mito de los dos dígitos, ¿esto qué es? Que un programa que logre tener más de un dígito en el rating del share, esto es el porcentaje de la gente que tiene encendidos los televisores, pues es un producto que se considera ya masivo, cuando hace apenas unos años el éxito de un programa estaba por encima de los 20 puntos, hoy estar con más de 5 puntos es tener un pedacito de la torta. En términos reales, la constitución crea la Comisión Nacional de Televisión con el propósito de que esta entidad se responsabilice de dos grandes temas, por un lado lo que tiene que ver con la construcción del discurso televisivo y por otro lado lo que tiene que ver con la economía y los negocios de la televisión. Estas dos variables se entrecruzan en un proceso bien complejo porque está por medio lo público y lo privado. Desde el punto de vista de la Comisión de Televisión, la responsabilidad de crear política pública para desarrollar todos estos contenidos que la academia como tal tiene que investigar, crear, producir, es la responsabilidad que tiene la Comisión respecto al sentido de lo público como derecho de los colombianos. Y desde allí me parece que ha habido muy poco esfuerzo por crear política pública que realmente dimensione la posibilidad de la televisión en lo que ella puede dar en un momento absolutamente crítico y es que estamos haciendo un cambio de tecnología fundamental de un tipo de tecnologías absolutamente controladas a un tipo de tecnologías digitales en las que la posibilidad de uso del medio se abre en una forma infinita. Los contenidos en este momento pueden ir por distintas plataformas pero la producción y la tecnología van más allá de la legislación entonces también es muy importante que desde los distintos observatorios de medios que se están conformando y que se están fortaleciendo en las universidades pues aportemos como a esa nueva legislación que va a haber sobre las distintas formas de ver la televisión bien sea IPTV bien sea plataformas satelitales bien sea televisión digital o sea cualquiera de las formas de mostrar los contenidos hay que empezar a mirar cómo va a ser esa legislación. Aquí viene un problema grave y es que hay que asumir entonces que se trata de formar al televidente y se trata de formar los criterios de política pública que orienten el sentido del televidente a la captación de los mensajes que como tal la televisión les va a ofrecer de una manera generosa y amplia ahí me parece que está la importancia de definir y yo creo que realmente no hemos trabajado todo lo que hay que trabajar de lo público a través de la política pública y de lo público a través del derecho de la comunicación que me parece que es fundamental y que debe ser vigilado por el Estado y responsabilidad de inspección y vigilancia del Estado. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro Vecinos Vecinos Oye Bonita Amor en Custodia El Capo El Capo Amor en Custodia El Capo Muy chévere porque drama acción hubo muy violento pero a veces es chévere sí, muy chévere A veces es un poco violenta pero es chévere violentamente chévere Que a veces roban y entonces hay unas partes donde comienzan a hacer cosas que no que no Cositas, cositas Sí A mí no me gusta o sea me gustan los novelas porque sé que es falso pero pues no me gusta lo que es real Eso no somos eso no son nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes eso no es lo que hacen pero se considera pues un hecho televisivo muy importante ¿Qué es lo que nosotros creemos que debe pasar? Debemos con los maestros trabajar con los padres de familia en cómo ver y cómo leer esas novelas ¿Qué ejemplo están viendo nuestros niños y nuestras niñas en esas novelas? que es diferente a la crítica acerca de la imagen que se da del pueblo colombiano pero los únicos que pueden decidir qué quieren ver son ustedes los televidentes los televidentes tienen el control los televidentes han logrado sacar series telenovelas y programas simplemente porque apagan o cambian de canal y la audiencia se va a cero si toman esa misma actitud con las narcotelenovelas o con los productos que consideren que son nocivos para sus valores para su formación y para su crecimiento como país pues seguramente vamos a tener una televisión mucho mejor Esta fuerte influencia que tiene la televisión invita a estudiosos de la academia a preocuparse por los contenidos y estar atentos a la manera que se forman los nuevos espectadores Un ciudadano hoy debería ser un buen analista de medios un buen crítico de medios y eso ¿quién te lo da? no te lo da enteramente la universidad te lo puede dar la escuela te lo puede dar no sé el grupo familiar otras instancias donde la televisión de alguna manera pues puede colaborar Yo creo que lo primero que tiene que aportar la academia es investigación definitivamente en el capítulo de investigación a ese nivel nosotros tenemos como academia una gran deuda con la sociedad incluso con la propia industria de lo audiovisual porque yo siento que la academia se ha dedicado más a censurar y a generar algún tipo de precipitud en las calificaciones negativas alrededor de estos formatos y más bien se ha dedicado poco a investigar cuál es el impacto y cuál es la aceptación que este tipo de formatos tiene en la sociedad Yo creo que la academia es la llamada a plantear la investigación de fondo a hacer un alto para analizar lo que se está haciendo y encontrar nuevos caminos nuevas alternativas no solamente en cuanto a las temáticas sino a la manera como estas se representan y por supuesto a la producción La academia es privilegiada porque tenemos la posibilidad de estudiar los actores que mueven la televisión que son las audiencias los contenidos todo lo que es el desarrollo y fortalecimiento de la industria y la legislación y desde nuestra reflexión y desde nuestro análisis es muy importante que empecemos a pensar cómo estos cuatro ámbitos están llegando al sujeto cómo se le está dando sentido a esa digamos a esa intención política que se está gestando desde las distintas instancias Es responsabilidad de la academia entonces profundizar para poder entregar a los actores a los productores a los pensadores de la televisión elementos sustantivos fundamentales para hacer viable que el tipo de oferta televisiva de discurso televisivo que creamos sea de alta calidad y tenga fundamentalmente el criterio de ayudar a construir la identidad nacional la cultura y el desarrollo social En nuestro país en mi concepto se ha tergiversado un poco la idea del canal privado de televisión porque un canal privado de televisión realmente tiene una responsabilidad pública tiene una responsabilidad social son canales de capital privado pero no necesariamente son privados en la medida que todas las personas tenemos acceso a esos canales por señal abierta además y ellos realmente tienen una responsabilidad social que va mucho más allá de lo que normalmente han hecho Lo que a mi juicio ocurre es que le hemos dedicado mucha energía al negocio y a la economía de la televisión y poco al discurso y a la responsabilidad ética, cultural y social de la televisión y lo que debemos hacer en este momento es recuperar para la academia ese derecho la academia tiene no solo eso como un deber sino como un derecho de poder incidir en forma directa en los espacios en que se genera política pública en los espacios en que se proponen desarrollos de la estructura orgánica de la televisión en los espacios en que se certifica y se acredita a través de la ley y de la norma y de las autorizaciones las posibilidades de su desarrollo tener justamente allí un lugar para que su investigación su trabajo serio su propuesta planificada su visión respecto al desarrollo del medio televisivo tenga primero que todo presencia y segundo criterio el día de hoy quisimos compartir con ustedes la preocupación que nace desde nuestra universidad sobre los contenidos de las actuales telenovelas y las propuestas pedagógicas que se pueden aplicar para lograr una televisión de mayor calidad e integral en la formación del espectador colombiano hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más historias con futuro ha pasado algún tiempo y aquí estoy todavía mostrándote que el mundo no es como muchos creían cosa simple y tranquila con algunos problemas aunque es fácil creerlo con la billetera llena la cuestión es bien seria si yo me canso de andar como será el que descanso siempre le ha tocado vagar y para profundizar recuerdo lo que leía alguna vez lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies nos quejamos a veces por tantas estupideces que si este me miro feo que este me tiene más